Se anima Sarmiento de Cunene, tiro de esquina para el equipo de Sergio Lippi De la esquina de Avenida Calchaquí Tucumán en Quilbe, distribuidor a rojo El primero para Sarmiento va Luis Quiroga Le va a pegar Luis Quiroga, ya estaremos con la voz de Luis Maceo Atención, va a tomar carrera Luis Quiroga, al corazón de María Balabocha Sensación de gol para la visita, con mucha roca, segundo, palo, golpe de cabeza ¡Gol! 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 ¡Garnier! ¡Gol! ¡Desarmiento, desarmiento, desarmiento de Cunene! Tiro de esquina por punta derecha de Luis Quiroga, bien abierto al punto penal Parital derecho, golazo, golazo de Yamil Garnier Le ganó a todos los independientes No llegó para tapar el ruso Diego Rodríguez Y a los cuatro minutos, a los cuatro minutos exactos Abre el marcador Sarmiento en campo del rojo Garnier con golpe de cabeza Independiente cero Sarmiento de Junín ¡Junio! Tiro libre ofensivo, dame uno, corresponde al rojo 39-15, cerca de los 40 Busca el empate con pelota quieta El equipo Domar de Felipe En Berazategui para Daría y Confitería El Sol Atención a comedores y restaurantes con la calidad y el servicio de siempre 42-61, 0-0-3-0 ¡Gol! 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 De Independiente, de Independiente, de Independiente Con pelota quieta nomás Llegó el empate del rojo Le pegó una vaselina al Rolfi Montenegro Al segundo palo Se elevó más alto que todos Facundo Parra Y esta vez con parital derecho el goleador Vence las manos y el intento de Lucas Tichuk Empata Independiente Empata el rojo a la Avellaneda Facundo Parra lo hizo Con pelota quieta Con poco mérito futbolístico Pero empató Independiente Bien por Montenegro Mejor por Parra Mejor por Parra Lo hizo Lo hizo Independiente Independiente 1 Sarmiento de Junín 1 Viene jugando por afuera rápidamente Porque ha llegado el Chavallel En caroza al medio Aparece bien parado Razotti La pide para La pide también al Rolfi Pase para el capitán Piensa Daniel Montenegro La soltó para acá Se trianguló para que venga Morel Ataca Morel en campo rival Se pone el equipo al hombre paraguayo Atención Viene Morel El hombre de camino Queda la marcación de escena Descargó por afuera Aparece bien Valle La pide Pizano No hay nadie como Cremo Diestro El pase para Pizano Gran toque sutil Para que venga Zapata para adentro Va Zapata para adentro Pegueré Le pega Zapata La pide Chuk Dace gol de Parra 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 Gol de Independiente De Independiente Error Garrafal Del buen arquero de Lucas De Chuk Le pegó Zapata al arco No pudo retener el uno de Sarmiento Y apareció como un pastamba Pero vestido de rojo Apareció Apareció Facundo Parra Acaricia la bocha Sobre el caño zurdo Y a cobrar Gana Independiente Festejo total Popular En la cancha del rojo Facundo Parra Lo hizo Nueve minutos Nueve minutos Del complemento Lo da vuelta Al partido el rojo El equipo de Omar de Felipe Independiente 2 Sarmiento de Junín 1